Mira, la verdad que en el vídeo de hoy, para el día de hoy, no tenía pensado hablar de esto pero ya os digo que la gente que os consideréis que sois sensibles con depende de qué temas os recomiendo que al menos este principio de vídeo no lo veáis pero a vosotros no os pasa esto de que salís a correr y os entran unas ganas de cagar tremendas o sea, yo es que no sé cómo lo hago pero incluso muchas veces me ha pasado y perdón para la gente que igual es sensible para este tipo de temas pero yo lo tengo que decir, o sea, es que no puedo vivir con ello yo mira que hay días que cago antes de salir a entrenar y es que tío, voy a correr y matemático a los 5 o 10 kilómetros, me estoy cagando entonces hoy, la verdad es que tengo que dar infinitas gracias estoy donde el otro día, aquí al lado del Hotel Vela y tal hoy tengo que dar infinitas gracias a la gente del Mamarrosa, creo que se llama de todas formas, os pondré aquí sus cuentas de Twitter o lo que sea porque, hostia, me han salvado hoy la vida, hoy me han salvado la vida porque tío, he ido con toda la buena voluntad del mundo y digo, disculpa podría usar vuestros servicios que estaba corriendo y me han entrado como unas ganas de tal que no me he podido contener y la verdad que los tíos han hecho la vista gorda bastante bien hecha porque por lo visto no suelen dejar normalmente y me han dejado entrar, que de hecho supongo que os habré puesto algunas imágenes pero me han salvado la vida así que por lo menos, mira, ir a su Twitter o lo que sea no sé si entrarán redes sociales pero decirles, tío, habéis salvado la vida a este tío, muy bien por vosotros y nada, hoy tenía pensado hablaros sobre los entrenamientos que voy a tener pero he pensado, bueno, sobre los entrenamientos que voy a tener que realizar porque ya me los han pasado el señor, arroba, Elliot Nguyen que os dejo así aquí su Twitter porque yo creo que es el mejor entrenador personal que he conocido en mucho tiempo así que bueno, lo que decía, ya me han pasado los entrenamientos tenía pensado hacer el vídeo de hoy sobre eso pero claro, voy a aprovechar y ya lo haré mañana así que like si queréis ver los vídeos de mis entrenamientos y nada, hoy os voy a hablar sobre los típicos problemas que tienen los atletas cuando salen a correr venga va, problema número uno el que me acaba de pasar a mí sales a correr con toda buena intención del mundo incluso muchas veces habiendo hecho los deberes en casa porque es que yo hago los deberes en casa si tengo un mínimo de ganas pero es esto que vas a correr y yo creo que es una cuestión de gravedad que al final, pues bueno, va bajando, va bajando y no lo puedes evitar ay, qué mala vida, por Dios punto número dos típico que quedas con un amigo para decir sí, vamos a salir a correr este gym partner que tienes ahí con el que vas a ir a correr a muerte y de repente en el último momento se te raja claro, tú ibas ahí, has salido o tenías intención de ir a entrenar porque ibas con un amigo y de repente el tío se raja, pues qué haces pues te quedas en casa a dormir un ratito tercera cosa que suele pasar normalmente a los atletas y es que a mí esto me ha pasado muchas veces que dices, va, voy a salir a correr no sé si por el viento se estará escuchando pero yo lo digo muchas veces cuando dices sí, voy a salir a correr voy a dar, voy a hacer tres vueltas a este circuito y tal y cual y así me saldrán unos 15 kilómetros total que sales a correr ves que las sensaciones no son buenas y la que estás en la primera vuelta dices, bueno, yo creo que ahora con 5 kilómetros que llevo hoy no me encuentro tan bien mañana y así eso seguiré así que me voy para casa y total que para esto ya os diré que hay un truco que es vete lo más lejos que puedas que como tienes que volver y encima si vas sin dinero no vas a poder ni tan siquiera pagarte un metro pues vete lo más lejos que puedas que vas a tener que volver por lo cual ya vas a completar el entrenamiento venga y vamos por el cuarto y el último que el quinto me lo vais a decir vosotros en los comentarios y es típico que sales a correr vas tú con toda tu buena voluntad del mundo y de repente te encuentras con un conocido que te dice oye hombre, ¿qué tal? ¿cuánto tiempo tal? y te retiene a tu propia voluntad que dices, joder, yo salí a correr voy a hacer un entrenamiento en condiciones hoy quería salirme y hacer mis kilómetros como Dios manda y total que te encuentras con esa persona que hace mogollón que no has visto te paras a hablar, te enfías y dices cualquiera sigue ahora con las ganas que tengo de entrenar con ese entrenamiento así que me voy para casa así que lo que os he dicho sé que el vídeo de hoy es muy diferente a los que lo tengo habituado últimamente estoy de una variedad que alucináis pero ya os digo dejadme en los comentarios las típicas cosas que os pasan cuando salís a correr típicas cosas, errores o problemas de runners por decir de una manera que yo creo que lo voy a llamar así problemas de runners lo voy a llamar así, sí así que el quinto mira, me lo vais a dejar en los comentarios y si veo que son muchos y que me parecen buenos y tal igual hago una segunda parte de esto recordad también que os he dicho que mañana haré un vídeo hablando sobre mis entrenamientos los entrenamientos que estoy haciendo para este reto pero voy a soltar un spoiler un spoiler muy importante gracias mira, se ha parado la música para que yo pueda soltar mi spoiler así que mi spoiler va a ser que este reto que yo voy a hacer este reto con el que os estoy hypeando pero máximo forma parte de un pacto por lo cual no es un reto que viene solo forma parte de un pacto en el cual estamos involucrados arroba borja strada arroba ester sin h y arroba mersey hello los tres integrantes el trío calavera bueno, yo conmigo el cuarteto calavera de gordon sin que estamos involucrados y tiene más temporalidad no van a ser todos a la vez sino que tiene más tiempo pero yo no voy a decir nada más me quedo aquí este es el mega spoiler no sé si os va a aclarar algo o no pero bueno ya se acerca el fin de semana que es cuando voy a hacer el vídeo anunciándolo por todo lo alto cuál va a ser este reto así que como os digo siempre ya, dejadme en los comentarios lo que os decía antes típicos problemas de runners seguirle tanto a mamarrosa o creo que era algo así por haberme dejado cagar en su restaurante y también a arroba elliotnuin que es el pedazo de entrenador que rara vez lo vais a encontrar alguien tan crack como él y que me ha hecho estos entrenamientos para ya lo voy a decir porque no es ninguna novedad porque en el Twitter de Calda y ya lo dijeron un triatlón mi primer triatlón y nada como os digo siempre me podéis seguir en el resto de redes sociales hoy estoy de buen humor como os digo siempre me podéis seguir en el resto de redes sociales muchas gracias por estar ahí un día más nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto como os digo siempre a disfrutar chavales y y y Gracias.